Muchas gracias compañeros, en el estudio principal, bueno, desde el lugar de los hechos, nos trasladamos pues con un grupo del Código Municipal aquí a la comunidad de Candeleros, donde pues la población está totalmente alarmada por el deslizamiento de parte del cerro. Me encuentro con el licenciado Juan Murillo, titular en el departamento de Olancho de Copeco. Juan, sin duda alguna, pues, ¿cómo está la situación en este cerro ya que vemos bastantes fallas y deslizamientos en estos momentos? Bien, en este momento, pues, el día de ayer recibimos una llamada mediante el 911, en la cual pues venimos a verificar, pero ya era de parte tarde y no pudimos accesar hasta el día de hoy al lugar, y donde encontramos que en realidad hay una falla, pero no afecta en este momento a las viviendas de esta comunidad. Lo único que representa es la pérdida de aproximadamente de unas 15 manzanas entre frijol y maíz. Entonces, por el momento, pues, seguiremos verificando la zona al seguir las lluvias en el departamento de Olancho. Bueno, vemos también que este cerro tiene fallas en ambos lados. Claro, por la parte externa, la parte de atrás, pues, tiene también fallas que podrían afectar a dos comunidades, el Galope y Casas Viejas, pero se encuentran más lejanas, se encuentra bastante lejana, entonces habría que ver el comportamiento del tiempo para así, pues, dar una mejor opinión. Bueno, ¿qué prosigue después de esto? Bueno, pues, seguir en constante monitoreo en la zona. De igual manera, los pobladores nos avisarán cualquier eventualidad que se presente, y de inmediato, pues, nos presentaremos al lugar aquí. Bueno, también me encuentro con una de las personas productoras aquí en esta zona, amigo, pues, lastimosamente se perdieron varios cultivos tras este deslizamiento. Sí, siempre perdieron, el friolar mío, o sea, todo el terror del derrumbe. Siempre perdí ahí, va, y ahí tenemos otras partes que van, la parte de abajo que también está pronto, próxima de perderse. ¿Cuántas manzanas perdió? No, yo perdí un poquito más de la manzana, más de la manzana perdí. ¿Cuál es el llamado que le hace a ustedes a las autoridades también? No, pues, si pueden ayudarme ahí a ver, para volver a sembrar, a ver, porque estamos pobres, va, porque tanto que luchamos para poder sembrar, porque tanto caro lo es humo, el grano, ¿me entiendes? Y tal vez los pueden ayudar ahí para volver a sembrar, a ver. ¿Cuántas personas viven en esta comunidad de Candeleros? Aquí hago bastante, fíjese que el número de las personas no tengo, pero casas sí hay como de 130 casas. 230 casas. 230 viviendo. Bueno, pero es digno también de ver la disponibilidad del Código Municipal que ha venido a este lugar a verificar. Sí, sí, claro. Ahí estamos teniendo presentes, aquí. Bueno, ¿su nombre? Santos Jorge Isidro Padilla. Bueno, muchas gracias a don Santos Isidro Padilla. Bueno, compañeros, con este contacto desde el lugar de los hechos, desde la comunidad de Candeleros, nosotros volvemos hasta el estudio principal. Alejandro Viator, estamos pendientes de lo que está quedando con varias comunidades, Ariel. A varias comunidades que están siendo afectadas por las lluvias, aquí se ha perdido la producción, la cosecha de estos sectores y también las vías de acceso. Al mismo, mire, usted tiene que hacer improvisación de puentes, de puentes, porque las quebradas se convierten en ríos. Esto allá en el sector de Juticalpa, en el departamento de Olancho, se ha trasladado nuestro compañero Alejandro Viatoro para hacer un recorrido en este sector. Pero, si usted está en estos sectores y se va la señal, yo le digo, conéctese a la buena señal de Tigo. Disfruta estar siempre conectado con toda la señal de Tigo. Siempre conectado contigo, estés donde estés, en cada rincón del país con la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras con la buena señal de Tigo. Con Banrural tienes dinero de volada, te ofrecemos créditos en tan solo 24 horas, solicítalo para lo que tú quieras. Banrural es el amigo que te ayuda a crecer. La Secretaría de Salud tiene este importante mensaje. Ya inició la campaña de vacunación contra el sarampión, rubeola y poliomielitis. Se vacunará a niños de seis meses a seis años, aplicándole dosis adicional de poliomielitis. Rubeola y sarampión lleve a su hijo a vacunar al establecimiento de salud opuesto de vacunación más cercano. Este es un importante aviso de la Secretaría de Salud. KIA Picanto con doble bolsa de aire frontal, pantalla táctil de 8 pulgadas con cámara de retroceso, conectividad de Apple y Coreplay y Android Auto. Control de apertura a distancia, Bluetooth con reconocimiento de voz, caja automática, halógenas, motor económico de 1200cc. Ven y reserva el tuyo hoy, recuerda, solo KIA te ofrece la garantía más extensa de la industria, cinco años ocio en mil kilómetros de fábrica. Corporación Yarra, distribuidor exclusivo de KIA para todo Honduras. KIA, movimiento que inspira. Vigos, es el momento de disfrutar una exquisita Vigos. Es el sabor hondureño que a mí me gusta. Visítanos con la familia o amigos y deleítate de la gran variedad de nuestros combos Vigos. Disfruta de nuestras grandes promociones Vigos, la delicia que alimenta. Visítenos en nuestros restaurantes a nivel nacional. Estamos en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Cholutec, en Comayagua, en Siguatepeque, Catacamas. También estamos en Guticalpa, en Danlí, en Choloma, en La Lima, en San Lorenzo, en La Paz y en Talanga, en Francisco Morazán. Llegó la Feria Virtual Atlántida para que solicites tu préstamo. ¡Gracias!